Muy buenas a todos chicos, soy Yona Rikudo y hoy os traigo la creación de Oudamon, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos ya a crearlo. Vamos aquí a Oudamon Wakenneth y como veis ya tenemos todos los Demon Lord sacrificados. Así que bueno, vamos a crearlo y listo. Oudamon. Y pues ya está, aquí lo tenemos. Perfecto. Bien, vamos a sacarlo. Y bueno, aquí tenemos a este Minio Oudamon. Aquí un F1 de 1500, el otro de 2900. Bueno, no está mal, va a ser el Wakenneth. Y esto es con el resto. Como ya lo tenemos, pues los desbloqueamos, le montemos el Reading y listo. Como veis solamente consume uno. Así que bueno, el resto de data pues lo podemos tirar a la basura. Porque no nos sirve. Perfecto. Vale. A ver con qué porcentaje nos ha nacido, nos ha salido 84. Bueno. Vamos a hacerlo un poquitín más grande. Y bien, vamos allá. Vamos a darle la frutilla. Y bueno, pues 125% ya está. Perfecto. Como si le hubiéramos dado una Growth Rate. Perfecto. Por lo menos los estatutos pues se han incrementado bastante. O sea, prácticamente han subido el doble. Bueno, tiene una de base de 573, HP 1400, pero bueno, no pasa. Ahora lo que vamos a hacer es subirle un par de nivelitos. Y bueno, para eso pues vamos a ir a algún sitio para hacerlo de manera súper rápida. Aquí no. Aquí vamos a ir a... A ver a cuál podremos ir, que sea rapidillo de hacer. Bueno. Iremos a Toki Tower. Bien, ya estamos ahí. Y vamos a hacer unas cuantas misiones. Yo creo que con una ya más que suficiente. Pero bueno. Vamos al lío. Ops. Pues mirad. Vamos a hacer ya una súper rápida. Y vamos a matar aquí al boss. Vamos a hacer ya una súper rápida. ¿Vamos a hacer ya? Vamos a hacer ya. Perfecto. A ver, se me ha quitado el f2. Vale. Vale, y bien, pues vamos a darle las misiones, y pues nada, a ver cómo crece. 15, nivel 16, nivel 19, 20, 21, y subirá a 41, sube a 41 y evolucionamos a Udamón Fatal Mode, perfecto, tiene 3 skills, vale, no sé por qué, solamente se me han puesto 2, aquí, ahora perfecto, ya tiene los 3 skills puestos, y se ha quedado en el nivel 44, bueno, vamos a revisar sus stats, como podéis ver es triple S, o sea chicos, triple S para todo el mundo, gratis, y brutalísimo gente, o sea, mirad, 10.813 de ataque, o sea, brutalísimo, o sea, a ver, está con el x2 de stats 100% segurísimo chicos, o sea, ahora mismo está dopadísimo hasta, hasta el más no poder. Pero bueno, o sea, con esto chicos, o sea, mirad esta defensa, 757 de defensa base, o sea, brutalísimo, con esto chicos podéis subir, vamos, rapidísimo, o sea, HP base 25.000, brutalísimo, F1, 21.000, F2, 43.000, y F3, tiene un cooldown de 2 minutos y 30 segundos, runs will after its own loss, you can resist the skill in the shortcut window, y el tercer F es de 111.000, chicos, 111.000, o sea, brutalísimo, o sea, con un skill así, o sea, es que va, o sea, es que los podamos matar nosotros mismos, o sea, ponemos así, a ver, toma, máquina, F3, muerto, F2, pumba, uy, casi, bueno, no pasa, eso se solventa con el F1, es lento, eh, chicos, por eso, o sea, 5 segundos, 9 segundos, 2 minutos, de cooldown. Uf, pero brutalísimo, gente, o sea, esto está rotísimo. Y bueno, ya si le metemos clones, o sea, esto ya es, vamos, o sea, súper nefastísimo. A ver, vamos a probar el reading. Y bueno, pues este sería el reading, nos subimos aquí a esta palmera que tiene aquí en el pecho. Como podéis ver aquí, se ve detallado cada arma de cada Digimon. Esto supongo que es Lucemon. Este serán las cadenas de Belfemon. Esta espada a lo Ichigo Kurosagi, no sé quién será. Será de Demon Beast Mode. Esta está clarísimo, esta es la de Lilithmon. Este es el Barbasmon. Esta de aquí, pues, obviamente es la de Leviamon. Y esta, pues, no sé, ahora no me acuerdo qué me falta. Bueno, es el último que me falte, que ya no me acuerdo. Bueno, igual aquí por los símbolos también podemos saber quiénes son, diría. Pues bueno, chicos, no sé qué os parecerá esta grandiosada de Digimon. De acuerdo, o sea, es súper nefastísimo este Digimon. Es brutalísimo. Así que, bueno, dejad un hermoso like, ¿de acuerdo? Ya que me parece que soy el primer hispanoparlante en tenerlo, ¿de acuerdo? Ya sé que DemoThings lo tiene. Pero, bueno, yo creo que soy el primer español en tenerlo. Así que, bueno, me merezco un pequeño like. Compartidlo con vuestros amigos. Y suscribíos si no estáis suscritos. Pues así que, un abrazo y hasta otra.